Yo creo que lo más importante es que el equipo gane, el equipo ha entrenado muy bien la semana, creo que estamos en muy buena disposición y el objetivo es ganar, intentar hacerlo bien, intentar ser merecedores, intentar que el equipo avance y es nuestro gran objetivo. Luego si podemos hacerlo de una manera cómoda, pues encantados, pero no quisiera empezar la rueda de prensa hoy diciendo que vamos a ir a buscar una goleada, creo que sería un error por mi parte. Pues hombre, es un filial que como todos en el año ha ido avanzando en algunos aspectos, vienen a ser los mismos que nos encontramos en la primera vuelta, pero bueno, están diferentes, pero es un filial. Yo los filiales son equipos a los que respeto muchísimo porque además quizás sean los equipos que más nos han complicado en los últimos tiempos y cuesta mucho con chicos jóvenes por el ritmo que imprimen, por su velocidad, por su descaro, porque son equipos más complejos de parar, pues son más impredecibles, tienen esa dosis de creatividad que igual los equipos más hechos la llevan más sujeta y bueno, pues un equipo con muy buenos futbolistas que veremos a ver somos capaces, como digo, de intentar ponérselo mal, complicado aquí el domingo y vencerles. Bueno, yo creo que cada uno tiene que estar en su lugar, nuestro es trabajar, entonces nosotros, yo lo que sí puedo decir es que somos muy exigentes, que cualquiera que nos vea después de un partido, cuando no hemos estado al nivel que queremos, pues a pesar de ganar y de ganar muchísimos puntos como llevamos, creo que somos un equipo numéricamente con una trayectoria intachable, pero somos críticos y entonces, bueno, pues nos gusta mejorar, nos gusta que el equipo vaya avanzando, nos gusta conseguir los puntos con muy buena sensación y cuando no lo conseguimos somos críticos, somos muy críticos. Luego, juzgar el partido con el paso de las horas y de los días y tal, bueno, pues es que eso es fácil. Es fácil. Probablemente nosotros seamos los que más nos juzguemos, además por medios, nosotros vemos los vídeos, les volvemos a ver, les cortamos, les recortamos, les vemos con ellos, les da, quiero decir que somos, probablemente tengamos más capacidad de juicio y de análisis que cualquiera. Pero sí es cierto que, bueno, uno cuando ve un partido luego le queda una sensación, normalmente esa sensación puede cambiar incluso con el resultado, ¿no? Pero, bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo nuestro, nos juzgarán por los resultados, es evidente, ¿no? Y en ese aspecto creo que tenemos muy buenos números, que estamos en una línea numérica buena, creo que nadie nos lo ha regalado, creo que cada punto que hemos sacado son puntos bien trabajados. Creo que incluso en partidos donde no hemos estado bien, el otro día en Valladolid, pues creo que la sensación es de que lo teníamos controlado para ganar, que estamos más cerca en cada partido, aún no jugando de la manera que probablemente nosotros somos más exigentes que nadie y queremos, pero creo que estamos más cerca de ganar cada partido en cualquier circunstancia, entonces es de lo que se trata, ¿no? De competir para ganar. Pues con lo que estoy viendo estoy sorprendido. Lo primero que es una gran noticia para nosotros, el recuperar a un hombre tan importante, el verle en el campo, él hoy ha hecho ya su primer entreno con el grupo, muy suave, probablemente ya en el margen de 10 días esté haciendo calentamientos, los plazos que lleva y lo que está haciendo a nivel ahora ya físico con el recuperador, con José Ángel, es una pasada, está haciendo ya en unos plazos increíbles. Pero claro, sabemos que esta lesión se ajusta a unos tiempos donde por muy bien que estés no los puedes bajar, que vienen a ser los 5 o 6 meses, incluso hablan de más tiempo, ¿no? De que el riego sanguíneo ya, pues bueno, ese ligamento que ponen. Entonces, lo que pasa está a un nivel que si le dejamos, este te compite, este en un mes está para jugar, pero vamos a ser precavidos y prudentes. Ahora, una noticia buenísima, ¿no? Que ya esté con nosotros en el campo. Van a hacer un homenaje, además, a una calle para mí también muy importante porque me he criado allí y es una calle a la que le tengo mucho cariño, es donde, pues bueno, están ahora mismo, es una calle que está haciendo reconocimientos muy importantes a gente, bueno, que lleva una trayectoria o que ha llevado de admirar y es el caso de ellos dos. Pues son, para mí fueron dos genios. Yo les tuve la suerte de conocerles, yo lo tuve ya estado en una mesa redonda hablando de ellos, hablando de referentes como entrenadores. Para mí han sido, pues yo no me da falta irme por ahí a buscar entrenadores de alto nivel. Yo tuve la suerte de que mis años de formación como entrenador pasaron por aquí, por la Galicia, buenísimos entrenadores y dos de ellos que han dejado una huella en mí han sido Manolo y Nando. Nando fue un referente, lo vi mucho, lo viajé mucho con él porque en sus épocas ya donde estaba en el club, en mi caso con el filial, viajaba mucho, tuve muchísimas conversaciones, es una persona a la que le adoraba, le tenía un cariño porque él era así, era fácil de coger el cariño. Y Manolo tuve la gran suerte de ser el siguiente entrenador a donde estuvo él siempre. Y Manolo creo que dio una lección, no voy a entrar en valorar porque ya creo que sabemos todos cómo fue Manolo en su vida privada y todo lo que superó, pero creo que como entrenador era un tío que tenía un don que nace de serie, que es muy difícil que los que no lo tenemos lo adquiramos, y era que yo creo que tenía a todo el mundo entregado por la causa, era capaz de convencerte que había que ir por un camino, aunque fuese muy difícil, la gente iba sin, no tenías ni un segundo de duda, yo veía con qué optimismo entrenaba y cómo conseguía que los jugadores le siguieran, y eso creo que es algo que siempre buscamos, porque a mí cuando me hablan de entrenadores, no sé qué influencia o qué impacto tienen con sus equipos, yo a Manolo sí veía el impacto que tenía con sus equipos, y para mí es algo que no lo encuentras ni en los cursos de entrenador, ni la experiencia te la da, es algo que tenía él, que vamos, yo si me dicen, ¿qué te gustaría conseguir de tal?, pues tener el impacto que tuvo Manolo preciado en sus equipos, es algo que creo que cualquier entrenador probablemente pagaría por tener, más allá de su cuadernillo táctico, que yo creo que en eso mucho ha avanzado en el fútbol, creo que cualquier entrenador es muy bueno en eso, pero el impacto que tenía Manolo en sus casetas, creo que es algo que buscamos, es el arca, ese no, como sea, la caja de Pandora que buscamos todos, creo que es algo que tenía y que desde luego no lo veo que lo tengan muchos.